Como parte de los proyectos para la mejora en la calidad de vida de los ramos arispenses, el gobierno municipal explicó que ya se han embellecido 2.349 viviendas en la zona urbana por medio del programa Enchúlame la Casa. Hasta el momento son más de 3 millones de pesos los que se han destinado para la colocación de pintura en fachadas con el propósito de generar entornos más atractivos que contrastan con las obras de pavimentación, rehabilitación de plazas públicas y canchas deportivas que se están llevando a cabo en toda la ciudad. El proyecto ha logrado de enero a julio emplear a jóvenes y adultos en las cuadrillas de empleo temporal con las cuales se han pintado fachadas en las colonias manantiales del valle, la tenería, la ciénega, el baratillo, la esmeralda, santa luz de analco y el escorial, así como en cactus, girón de castro, privada de cactus, privada de las palmeras, analco, el mirador y analco 2. Gracias a este programa en el municipio de Ramos Arispe se pueden ver casas con una gama de colores como rosa, melón, amarillo, verde, morado y azul, dando mejor aspecto a las colonias de este municipio, así como la oportunidad a las familias de acceder a programas que contribuyen a la economía familiar y a la transformación de la ciudad, informó para Enlace 13 Ariane Esquivel.